El rector de la Universidad Nacional del Altiplano Puno, Dr. Paulino Machacari, prestó juramento a los miembros del nuevo Comité Electoral de nuestra Casa Superior de Estudios, elegidos en sesión extraordinaria de Asamblea Universitaria y ratificados mediante resolución número 012-2023-AU-UNA para la Organización de los Procesos Electorales de la UNAPUNO. La designación que se da en el marco del artículo 72 de la Ley Nº 30-220, Ley Universitaria, concordante con el artículo 155 del Estatuto de nuestra Casa de Estudios. La ceremonia de juramentación estuvo presidida por el rector Dr. Paulino Machacari y el vicerector académico Dr. Mario Serafín Cuentas Alvarado, el director de la Escuela de Postgrado Dr. Vladimiro Ibáñez Quispe. Además de la presencia de la secretaria general, abogada Leila Rosmeri Flores Bustinza y otras autoridades universitarias. Tienen una alta responsabilidad y confiamos en su predisposición y sé que lo van a hacer muy bien. En ese término, permítanme tomar el juramento Dr. Alejandro Coloma Paxi en el marco de la Constitución Política del Perú, la Ley Universitaria y el Estatuto de la Universidad Nacional del Altitano. Jura por Dios la Patria y la Universidad Nacional del Altitano cumplir las funciones como presidente del Comité Electoral para el cual has sido elegido por la Asamblea Universitaria. Sí, juro. El nuevo comité será liderado por el Dr. Alejandro Coloma Paxi, docente principal de la Facultad de Ciencias Agrarias. Como miembros, el Dr. Mateo Alejandro Salinas Mena, docente principal de la Facultad de Ingeniería, Mecánica Eléctrica, Electrónica y Sistemas. La Dra. Huguet Fortunata Dueña Zúñiga, docente asociado de la Facultad de Ciencias Sociales. Y los estudiantes, Juan Carlos Arapa Ticona, de la Escuela Profesional de Derecho. Daisy Arela Carvajal, de la Escuela Profesional de Nutrición Humana. Y Wargel Joel Vilca Apasa, estudiante de la Escuela Profesional de Arquitectura y Urbanismo. Y cumpliremos, de acuerdo a las normas, al reglamento, las funciones que corresponden al Comité Electoral. En ese sentido, les agradezco a cada uno de ustedes y muchas gracias. Gracias.